Pensando yo, muchos vivimos en consecuencias heredadas, las cuales nunca ejecutamos, pero que por derecho legal nos afectan integralmente, y esos efectos bilaterales tienen que ver con las maldiciones generacionales que sufrimos cíclicamente en nuestras vidas. No solo nos afecta a nosotros, sino también a las generaciones futuras. Con respecto al pecado de Adán, Romano 5.12 dice, Se conoce como maldición generacional a los pecados consecuencias que heredamos de nuestros padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo los efectos como una herencia de nuestros padres. Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Estas también se manifiestan en forma de adicciones, frecuentes enfermedades, conducta depresiva, suicidios y crisis financiera. Estos patrones son muy conocidos porque persisten en nuestra línea sanguínea y nos mantienen entretenidos y dislocados, desviándonos del original propósito de Dios Padre para nuestras vidas. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Si de algo hemos sido bastante advertidos, es de no apartarnos de los fundamentos establecidos en el manual de vida, para que no acarriamos la desgracia de hacernos independiente a nuestro Creador, el cual todo lo hizo bueno a nuestro favor. Pero la rebeldía obstinada nos lleva a repetir la misma historia de fracaso por no poner a Dios Padre en primer lugar. No adoremos ni le sirvamos a otros dioses, porque Él, el Señor nuestro Dios, es Dios fuerte y celoso, que castigó la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen.